Ah, ¿y tú eres viuda? ¿Qué? No. Entonces, divorciada. ¿Y por qué quieres saber? Cuando nos enamoramos, el mundo se vuelve un lugar espléndido. El amor rejuvenece, aligera los días y los sueños. Pero a veces el tiempo de amar es corto. El caso de Nadia es muy triste. Vamos a verlo. Ay, no. ¿No vamos a comer hoy, mujer? Sí, pero vamos a esperar a Elena. ¿Elena viene hoy? ¿Y por qué? Porque hoy es mi cumpleaños, Andrés. 50 ya, ¿no? Sí. 50. Pero ni creas que me voy a deprimir, ni mucho menos. Hoy voy a estar muy contenta. No veo por qué tengas que estar así de contenta. ¿Qué motivo tienes? Envejecer no es agradable. No me vas a amargar el día, ¿eh? Y si tengo motivos para estar contenta. Viene mi hija a comer y trae a mi nietecito. Seguramente tú la invitaste. Porque por su cuenta ya nunca viene. Nos tiene olvidados. Ay, Andrés. ¿Qué consigues con esos comentarios tan amargos, por Dios? ¿Y tú qué consigues siendo tan positiva? No te vas a quitar años. Ni arrugas encima. Y tu hija, de todas maneras, seguirá siendo la misma egoísta de siempre. Y olvida que tiene padres. ¿Sabes qué? Voy a regalar el jardín, ¿no? No, no tiene caso. Al rato va a llover y las plantas se van a pudrir con tanta agua. ¿Sabes, Andrés? Es muy difícil vivir contigo. Eres un amargado. Eh, lo sé. Ni yo me soporto. Pero por eso te quiero y te admiro. ¿Sí? Mira, te dejé un regalito ahí sobre ese mueble. Podrías verlo, ¿no? Fue que no te va a gustar porque a mí tampoco me gustó. Pero fue lo único que hallé. ¿Un regalito para mí? Ay, está divino. Me encanta, me encanta, mi amor. Gracias, gracias. Sí, ahora estoy en casa de mi mamá. Es su cumpleaños y tengo que estar a fuerza. No, Tony, no puedo. Más tarde tengo que llevar al bebé al pediatra. Sí, sus vacunas y a que lo revisen, ya sabes. Bueno, a ver, déjame ver. Mamá, ¿cómo ves? Tony me ofrece la oportunidad de mi vida. Hoy van a ir los diseñadores de Milán a la empresa. Y, pues, si ven mi trabajo, seguramente me contratan. Ay, qué bueno, pero hoy. Sí, hoy, en un rato. ¿Tú crees que puedes llevar al niño al pediatra? Mira, esta es la dirección. Esta. Sí, sí, pero es que yo... Mira, la cita es a las cinco de la tarde. Yo regreso a las nueve, ¿ok? Feliz cumpleaños. Adiós, bebé. Gracias. Adiós, papá. Adiós, hija. Sí, ya sabes, pero son las sabores. Ay, a ver, vamos a ver esa orejita. Está un poquito rojita, campeón, ¿eh? A ver la pancita. Vamos a ver cómo está la pancita. A ver. Está un poco gordito. ¿Sí? Sí. Oye, Betito, tienes que hacer ejercicio, ¿eh? ¿Y tú eres viuda? ¿Qué? No. Entonces, divorciada. ¿Y por qué quieres saber? Hoy también es mi cumpleaños. ¿De veras? ¿De veras? Sí. Ah, bueno, eso sí que no puede ser. Eso sí, eso es el destino. Sí. ¿Me acompañas a celebrar? Celebramos juntos. Pero, mi nieto y yo... Bueno, celebramos los tres. Mira, a mí se me hace que Betito necesita distracción, ¿verdad, Betito? Entonces, vamos. Está guapísimo. No. 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 Gracias por ver el video.